Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. All right, it's time for la clavada telefónica. Sube tu radio, prepárate porque te vas a reír un montón. Un hombre está llamando a su doctor para vacunar a su esposa, pero no para el COVID, para protegerla del COVID. Y ella está vacunada para el COVID. Esto es para que ella no sea infiel. A reír con la clavada de Enrique Santos. Enrique Santos, clasificado PG, para gozar. Hello. Hello. ¿Está la oficina del doctor? Sí. ¿Quién habla ahí? Ari. Ari. Ok, Ari. Escúchame, tengo un problema. Mi nombre es Felipe. Yo necesito vacunar a mi esposa lo más pronto posible, cuando hay disponibilidad para yo llevarla ahí para vacunarla. Ok, nosotros tenemos aquí, puedes venir esta tarde. Excelente. Voy en camino para allá ahora mismo, porque esto es insoportable. ¿El seguro cubre la vacuna? Sí, sí. ¿Y qué datos tiene que llevar ella ahí? Dale, coge tu... Coge la... Prepara ahora mismo que dice... Un ID. Ari dice que te vamos a vacunar ahora mismo. Coge tu maturne que te vamos a vacunar, porque esto no va a seguir ocurriendo aquí. Tenemos que ponerle fin a esto y ya. Hay que poner control de esto, Ari. Esto está fuera de control ya. ¿Y cuál vacuna se va a poner? La AP-19. La AP-19. Sí, la anti... 19. Ella tiene... Ella tiene... Virus. Me ha sido infiel ya tres veces. Tres veces. Yo... Yo no he escuchado eso. ¿Qué es eso, señor? Eso. Yo lo leí en una revista que me dio un amigo mío. Mira, aquí tengo la revista, aquí mismo. Aquí. Mira, AP-19 dice que la gente se puede vacunar con esto y así tu mujer no te vuelve a ser infiel, no te pegan más los cachos, los taros, los cuernos. Yo estoy cansado ya de esto. Ya van tres veces ya que se acuesta con un tipo. Ah, con vecinos aquí. Uy. ¿Qué pasa, no? Ok, mi vida, perdona. Déjame llamarte para atrás que yo tendría que llamar al doctor. Coge la cantera que Ari dice que te va a vacunar ahora mismo. ¿A eso le hace falta booster shot o es un shot solamente? Son dos inyecciones. ¿Cuántas inyecciones y qué efecto secundario tiene esa vacuna? Es cierto, mi vida. Lo que yo voy a tener que hacer es llamar al doctor porque yo en realidad no sé de lo que estás hablando, mi vida. Yo estoy hablando de una vacuna en contra de la infidelidad. Pregúntale al doctor que eso es lo último. ¿Será que él no ha compartido esto contigo? ¿O será que ustedes, ah, no quieren compartir esto? Usted, como usted es mujer, usted ya se puso de parte de mi mujer y no quiere vacunarla a ella. Porque tú lo que quieres es que ella se siga acostando con otros tipos. Coge, coge. Mi vida, no, ese no es esto. Mi vida, déjame llamar al doctor. Póngame al doctor. ¿Qué está haciendo el doctor ahora, jugando golf? Póngelo. Lo va a probar de que la cosa del doctor también se la está pegando a él. Él está con un paciente, mi vida. Cuando es tarde del cuarto, yo te llamo para que tú hables con él. Eso dicen todos. Por eso voy yo en persona, porque uno de los tipos el año pasado con que se acostó mi mujer fue con su ginecólogo. Así que ahora cuando ella va al doctor, yo... ¿Tú te estás riendo? Perdón, mi vida, no, perdón. Mi vida, ¿qué me estaba diciendo con el ginecólogo? Ah, eres chismosa también. Ah, eso sí que eres interrario de todo lo que pasó. ¿Qué pasó? Te voy a contar el año pasado. Mi mujer fue al ginecólogo supuestamente porque tenía un dolorcito. Y ese doctor terminó acostándose con mi mujer. Esta mujer... ¡Di la verdad! ¡No era yo! ¡Esa no era yo! ¡Ah, no fuiste tú! Mi amor, pero ¿cómo que? ¡Ah, no! ¿Me puedes dejar el número, por favor, de ese doctor? ¡Ja, ja, 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 ja! Ari, es Enrique Santos. Esto es la clavada telefónica. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Saludos al doctor Isa. ¡Oh, Dios mío! Yo estaba tan confundida, no sabía cómo confundirlo. Ahí nos ponen la vacuna en contra de la infidelidad. La AP-19. Lo voy a buscar para ponérmela yo. ¡Ja, ja, ja, ja! Esta mujer el año pasado me fue a infierce con el doctor doctor Cárdenas ese. Es un ginecólogo. ¡Oh, Dios mío! ¡Cárdena, voy para allá! ¡La clavada! Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. ¡Exclusiva del show de Enrique Santos! ¡Ay, Dios! El Cárdenas por un poco choca el Ferrari ahora. ¿Qué es lo que maneja el Ferrari? ¡Lambo! ¡Lambo! ¡Torcello! ¡Excuse me! Estoy ahora Torcello con el Lambo Body Kit. ¡That's right! ¡Oye, me! Un estudio... We love you, Dr. Cárdenas. Un estudio advierte que las mujeres jóvenes se pasan mucho tiempo, las que se pasan mucho tiempo navegando en Instagram, son más propensas a querer someterse a una cirugía plástica de aquellas que evitan las redes sociales. A ver, ¿tú has querido cambiarte tu look? O cuando tú ves a un famoso que tiene algo puesto, los advertisements que te salen en las redes sociales para estirarte o para inyectarte, ¿funcionan? ¿Te ha motivado? ¿Estás de acuerdo con este estudio? Sí o no, 844-10. Enrique, buenos días. 844-937-3674 Llama, llama, llama. 844-937-3674 Llama, llama, llama. Llegó Rao Alejandro con Camilo Tattoo en el show de Enrique Santos por tu 94.9, número uno para Hex de hoy. Recuerda que a las 7.48 con 40 minutos te regalo tus boletos para nuestro iHeart Radio Fiesta Latina en Orlando el sábado 16 de octubre con J Balvin y Zinilandel y muchos más. Buenos días, feliz jueves. Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. All right, it's time for la clavada telefónica. Sube tu radio, prepárate porque te vas a reír un montón. Un hombre está llamando a su doctor para vacunar a su esposa, pero no para el COVID, para protegerla del COVID. Y ella está vacunada para el COVID. Esto es para que ella no sea infiel. A reír con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG, para gozar. Hello. Hello. ¿Está la oficina del doctor? Sí. ¿Quién habla ahí? Ari. Ari. Uh-huh. Okay, Ari. Listen to me, I have a problem. My name is Felipe. Yo necesito vacunar a mi esposa lo más pronto posible. Cuando hay disponibilidad para yo llevarla ahí para vacunarla. Okay, nosotros tenemos aquí, puedes venir esta tarde. Excelente. Voy en camino para allá ahora mismo. Porque esto es insoportable. ¿El seguro cubre la vacuna? Sí, sí. ¿Y qué datos tiene que llevar ella ahí? Dale, coge tu, coge la, prepara ahora mismo. Que dice, Ari dice que te vamos a vacunar ahora mismo. Coge tu matura y que te vamos a vacunar porque esto no va a seguir ocurriendo aquí. Tenemos que ponerle fin a esto y ya. Hay que poner control de esto, Ari. Esto está fuera de control ya. ¿Y cuál vacuna se va a poner? La AP-19. ¿La AP-19? Sí, la anti... Ella tiene, ella tiene virus. Me ha sido infiel ya tres veces. Tres veces. Yo, yo no, yo no he escuchado eso. ¿Qué es eso, señor? Eso. Yo lo leí en una, en una revista que me dio un amigo mío. Mira, aquí tengo la revista aquí mismo. Aquí. Mira, AP-19 dice que la gente se puede vacunar con esto y así tu mujer no te vuelve a ser infiel. No te pegan más los cachos, los taros, los cuernos. Así que estoy cansado ya de esto. Ya van tres veces ya que se acuesta con un tipo. Ah, con vecinos aquí. Bueno, ¿qué le pasa, señor? Ok, mi vida, perdóname. Déjame llamarte para atrás que yo tendría que llamar al doctor. Coge la cantera que Ari dice que te va a vacunar ahora mismo. ¿A eso le hace falta booster shot o es un shot solamente? Son dos inyecciones. ¿Cuántas inyecciones y qué efecto secundario tiene esa vacuna? Perfecto, mi vida. Lo que yo voy a tener que hacer es llamar al doctor porque yo, en realidad, no sé de lo que estás hablando, mi vida. Yo estoy hablando de una vacuna en contra de la infidelidad. Pregúntale al doctor que eso es lo último. ¿Será que él no ha compartido esto contigo? ¿O será que ustedes, ah, no quieren compartir esto? Usted, como usted es mujer, usted ya se puso de parte de mi mujer y no quiere vacunarla a ella. Porque tú lo que quieres es que ella se siga acostando con otros tipos. Mi vida, no, eso no es eso. Mi vida, déjame llamar al doctor. Póngelo al doctor. ¿Qué está haciendo el doctor ahora, jugando golf? Póngelo, lo vas a probar de que la esposa del doctor también se la está pegando a él. Él está con un paciente, mi vida. Cuando él salga del cuarto, yo te llamo para que tú hables con él. Eso dicen todos. Por eso voy yo en persona. Porque uno de los tipos el año pasado con que se acostó mi mujer fue con su ginecólogo. Así que ahora, cuando ella va al doctor, yo... ¿Tú te estás riendo? Perdón, mi vida, no. Perdón. ¿Qué me estaba diciendo con el ginecólogo? Ah, eres chismosa también. Ah, eso sí que eres enterario de todo lo que pasó. ¿Qué pasó? Te voy a contar el año pasado. Mi mujer fue al ginecólogo supuestamente porque tenía un dolorcito. Y ese doctor terminó acostándose como mujer. Esta mujer, di la verdad. No era yo. Eso no era yo. Ah, no fuiste tú. Mi amor, pero ¿cómo que? Ah, no. ¿Me puedes dejarle el número, por favor? Dice, doctor. Ari, es Enrique Santos. Esto es la clavada telefónica. Oh, my God. Saludos al doctor Isa. Oh, my God. Yo estaba tan confundida. No sabía cómo. Dios mío. Ahí lo ponen la vacuna en contra de la infidelidad. La AP-19. No, no, no. Lo voy a buscar para ponérmela yo. ¡Oh, my God! Esta mujer el año pasado me fue a infiel con el doctor, el doctor Cárdenas ese. Es su ginecólogo. Yo me gustó todo ahora mismo. Cárdenas, voy para allá. La clavada. Porque te vas a reír un montón. Un hombre está llamando a su doctor para vacunar a su esposa, pero no para el COVID, para protegerla del COVID. Y ella está vacunada para el COVID. Esto es para que ella no sea infiel. A reír con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG, para gozar. ¿Hola? ¿Hola? ¿Está la oficina del doctor? Sí. ¿Quién habla ahí? Ari. Ari. Ajá. Ok, Ari. Escúchame. Tengo problemas. Mi nombre es Felipe. Yo necesito vacunar a mi esposa lo más pronto posible, cuando hay disponibilidad para yo llevarla ahí para vacunarla. Ok, nosotros tenemos aquí, puedes venir esta tarde. Excelente. Voy en camino para allá ahora mismo. Porque esto es insoportable. ¿El seguro cubre la vacuna? Sí, sí. ¿Y qué datos tiene que llevar ella ahí? Dale, coge tu, coge la, prepara ahora mismo que dice, Ari dice que te vamos a vacunar ahora mismo. Coge tu maturna que te vamos a vacunar porque esto no va a seguir ocurriendo aquí. Tenemos que ponerle fin a esto ya. Hay que poner control de esto, Ari. Esto está fuera de control ya. ¿Y cuál vacuna se va a poner? La AP-19. ¿La AP-19? Sí, la antip... ¡Oh, yeah! 19. Ella tiene, ella tiene virus. Me ha sido infiel ya tres veces. Tres veces. Yo, yo no, yo no he escuchado eso. ¿Qué es eso, señor? Eso. Yo lo leí en una, en una revista que me dio un amigo mío. Mira, aquí tengo la revista aquí mismo. Mira, AP-19 dice que la gente se puede vacunar con esto y así tu mujer no te vuelve a ser infiel, no te pegan más los cachos, los taros, los cuernos. Así que estoy cansado de esto. Ya van tres veces ya que se acuesta con un tipo, con vecinos aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa, no? Ok, mi vida, perdona. Déjame llamarte para atrás que yo tendría que llamar al doctor. Coge la cantera que Ari dice que te va a vacunar ahora mismo. ¿A eso le hace falta booster shot o es un shot solamente o son dos inyecciones? ¿Cuántas inyecciones y qué efecto secundario tiene esa vacuna? Perfecto, mi vida. Lo que yo voy a tener que hacer es llamar al doctor porque yo, en realidad, no sé de lo que estás hablando, mi vida. Yo estoy hablando de una vacuna en contra de la infidelidad. Pregúntale al doctor que eso es lo último o será que él no ha compartido esto contigo o será que ustedes, ah, no quieren compartir esto. Usted, como usted es mujer, usted ya se puso de parte de mi mujer y no quiere vacunarla a ella porque tú lo que quieres es que ella se siga acostando con otros tipos. ¡Coge la cantera! Mi vida, no, eso no es eso. Mi vida, déjame llamar al doctor. Póngelo al doctor. ¿Qué está haciendo el doctor ahora, jugando golf? Póngelo, lo va a probar de que la esposa del doctor también se la está pegando a él. Él está con un paciente, mi vida. Cuando él salga del cuarto, yo te llamo para que tú hables con él. Eso dicen todos. Por eso voy yo en persona, porque uno de los tipos el año pasado con que se acostó mi mujer fue con su ginecólogo. Así que ahora, cuando ella va al doctor, yo... Tú te estás riendo. Perdón, mi vida, no, perdón. Mi vida, ¿qué me estabas diciendo con el ginecólogo? Ah, eres chismosa también. Ah, eso sí que eres interrario de todo lo que pasó. ¿Qué pasó? Te voy a contar el año pasado. Mi mujer fue al ginecólogo, supuestamente, porque tenía un dolorcito. Y ese doctor terminó acostándose con mi mujer. Esta mujer... Dí la verdad. No era yo. Eso no era yo. Ah, no fuiste tú. Mi amor, pero ¿cómo crees? ¿Me puedes dejar el número, por favor, de ese doctor? Ari, es Enrique Santos. Esto es la clavada telefónica. ¡Oh, Dios mío! Saluda al doctor Isa. ¡Oh, Dios mío! Yo estaba tan confundida, no sabía cómo colocarlo. Ahí nos ponen la vacuna en contra de la infidelidad. La AP-19. Yo la voy a buscar para ponérmela yo. Esta mujer el año pasado me fue a infierce con el doctor, el doctor Cárdenas, ese. Es su ginecólogo. No, 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 no. La clavada. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Mrs. Perreito, Mariah Angelique, quien estará con nosotros en nuestro iHeart Radio Fiesta Latina el sábado 16 de octubre en Orlando, nos acompaña aquí en el show de Enrique Santos a continuación. Mariah Angelique. Deja de mentirte.